Se ha liado con Marta Riesco y su programa Ni que fuéramos Sálvame hasta el punto de que la reportera ha amenazado con dejar el formato. Lo sucedido, así lo recoge el portal 20 minutos, Riesco amenaza con dejar Ni que fuéramos al ver que dos colaboradores recrean una escena sexual entre ella y una chica anónima. ¿A qué escena se están refiriendo? Os preguntaréis a lo mejor. Pues se trataría del famoso episodio del sofá de Cantola. Aquí se explica un poquito más. El programa de Ni que fuéramos de este viernes ha puesto a Marta Riesco en pie de guerra. La periodista ha respondido al formato a través de Twitter tras ver cómo éste recreaba en tono burlesco un rumor que lleva tiempo circulando. Un episodio que supuestamente involucra a una tercera persona y a la propia Riesco en la finca Cantola durante la celebración de fin de año mientras la ex amiga de Isa Pantoja, Annette, dormía cerca. Esta fue una historia que en su momento dio mucho que hablar en Telecinco y que está judicializada por la propia Marta Riesco, tal y como ella también se ha encargado de recordar en ese mensaje que ahora vamos a ver. La escena, interpretada en plató por Víctor Sandoval y Kiko Matamoros, simulaba un momento íntimo entre estos dos personajes, lo que como era de esperar no ha tardado en incendiar las redes sociales. Decenas de usuarios han compartido vídeos y han hecho comentarios sobre la representación mientras las mofas se iban extendiendo en redes. Sin embargo, no todas han sido risas. Vamos a ver las imágenes porque es verdad que la escenita es curiosa cuanto menos. Bueno, pues en fin, yo creo que después de lo que acabamos de ver, poco se puede decir. Riesco, quien no estaba presente en el plató, ha reaccionado rápidamente desde su cuenta donde ha manifestado su profunda indignación y aquí tenemos el mensaje. Solo quiero decir que lo que se está diciendo en el programa en el que trabajo, en Canal Quickie, es absolutamente falso. Si se sigue recreando o cachondeando de algo que está pendiente de juicio, dejo el programa para siempre. La cosa no terminaba aquí porque después publicaba también este otro mensaje. Javier de Hoyos y Matamoros o rectifican o se sentarán también en un juzgado. Está la cosa calentita como se puede comprobar. La verdad que esto se veía venir desde el minuto uno en el que Marta Riesco decidió unirse a toda esta gente a la que antes recordemos. Eran los mismos de los que había dicho que se dedicaban a acosarla cuando estaba en Telecinco. Luego parece ser que cambió de opinión. Y ya lo dijimos en su momento. Cuando fuese, por ejemplo, para cargar contra Antonio David Flores o contra su familia, pues le iban a reír las gracias, pero era cuestión de tiempo porque es lo que siempre hacen con este tipo de personajes. Tan pronto como los levantan, luego se dedican a reventarlos. Yo creo que ahora lo que no vale es lamentarse y echarse las manos a la cabeza porque Marta Riesco sabía perfectamente a dónde iba. Y esto, como digo, se veía venir desde el principio. ¡Gracias!